Un canto a Jalisco, buscando estrellas Con mucho cariño, para todos ustedes Esta canción que tal vez van a dedicar Arrepentida Ay, chiquitito Vuelvo a recordar, sentada en el mismo lugar Donde la historia comenzó Bajo la sombra del viejo reloj Casi son las seis, cuando ya empieza a atardecer Siento una lágrima llegar, al darme cuenta que tú ya no estás No puedo entender, si lo eras todo para mí ¿En qué momento se me ocurrió, la gran idea de dejarte ir? Arrepentida Estoy perdida en el dolor, sin salida A la deriva de tu amor Arrepentida Quiero decirte que me equivoqué ¿Qué puedo hacer? Perdóname, no sabes cuánto duele Ay, chiquitito En mi soledad, me ahoga tanta libertad Y entre memorias del ayer, veo mis alas rotas al caer No puedo entender, no puedo entender No puedo entender, si lo eras todo para mí ¿En qué momento se me ocurrió, la gran idea de dejarte ir? Arrepentida Estoy perdida en el dolor, sin salida A la deriva de tu amor A la deriva de tu amor Arrepentida Quiero decirte que me equivoqué ¿Qué puedo hacer? Perdóname, no sabes cuánto duele Sé que soy esclava de un grave error Hoy quiero dar marcha atrás Quiero ganarme tu fe y entregarte mi ser Te amo Arrepentida Estoy perdida en el dolor, sin salida A la deriva de tu amor Arrepentida Sin salida Sin salida A la deriva de tu amor Quiero decirte que me equivoqué ¿Qué puedo hacer? Perdóname, no sabes cuánto duele Arrepentida Muchas gracias Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor!